Con la people ya no se me ve Y como ven, pues todo bien Los radios siguen clonando al 100 Los plebes también, soy el 19 Para soltar los aparatos Hubo razones y un buen respaldo Por ahí me vieron y fue echando vergazos Rifle en el hombro, pierna era la peor, honda era armor Fueron los verdes, fueron blancos, fueron azules Y con todos pude, les puse un recule Pelada no estuve y por el patrón no me detuve Y no disimulé, solo hice mi deber Al hijo del jefe salimos para defender Hay que proceder en la defender Fueron varios jueves los que con ellos me enfrenté En dos les peleé y entre me peleé A la capital le quitaron un nombre y un buen elemento Mi modo así es esto, recuerden y atentos Saben que se pueden abrir esas regas de cero 27 y pillé, cuídame el terreno a la familia de los viejos Y fueron los blancos, fueron verdes, fueron azules Y con todos pude, en varios recules Pelada no estuve y por el patrón no me detuve Y no disimulé, solo mi deber ejecuté Y no disimulé, solo mi deber ejecuté Me gustó la adrenalina, también los carros, la diversión Andar en fiestas, coquicio, cherry, don periñón Camisa polo, tramo tumbado y reloj cartier Es lo que porto cuando yo salgo a resolver Yo en Mustang paso el busto rojo